Recientemente me encontraba jugándose la Breath of the Wild tras los pocos días que quedan para la salida de su secuela Tears of the Kingdom, cuando sin querer descubrí un bug. Sí, después de más de 6 años de lanzamiento de este juego. Dicho bug está relacionado con la Ira de Urbosa. Desconozco si alguien ya lo ha descubierto o a alguien más le ha sucedido esto. Si es así, házmelo saber en los comentarios. Pero, de alguna forma algo complicada es posible usar y gastar la Ira de Urbosa sin causar daño a los enemigos, tal y como estás viendo en el video. Y ahora mismo te estarás preguntando que cómo rayos pasa esto. Bueno, siéntate y déjame explicarte. Como ya sabrás, la Ira de Urbosa funciona una vez que Link realice el ataque giratorio cargándolo dos veces o más. Pero, un detalle sobre esto es que existe una pequeña ventana de exactamente un frame, en el cual si se suelta el ataque cargado, se gastará un uso de la Ira de Urbosa y se ejecutará su animación, pero sin causar daño a alguno de los enemigos. En sí, este bug no te sirve de nada, más bien te perjudica. Y aquí podrás estar viendo la comparación. A la izquierda podrás estar observando cómo se ejecuta la Ira de Urbosa sin causar daños, mientras que a la derecha se ejecuta de una forma normal. Como puedes ver, la espada emite un brillo cada vez que se carga el ataque giratorio. Si el botón de ataque se suelta inmediatamente después del segundo brillo, que es cuando se empieza a cargar la Ira de Urbosa, entonces es cuando sucederá este bug. Ya que en el siguiente frame, después del brillo de la hoja de la espada, es cuando entonces sale la animación del poder de Urbosa. Por lo cual, en este frame, el juego de alguna forma se buguea y no detecta que la Ira ya está activa cuando en realidad sí lo está por su animación. Pero, si te esperas dos frames o más después de que aparezca dicho brillo en la espada, entonces la Ira de Urbosa saldrá de una forma éxitos. Hay que ser muy precisos para ejecutarla sin que ésta haga daño alguno a los enemigos. Incluso en dado caso de que no estés seguro o no hayas prestado atención, puedes guiarte por la voz de Urbosa. Ya que con su voz podrás guiarte y saber si el poder realizó daño o no. Cuando realizas el poder sin hacer daño, su voz se escuchará como cuando dejas cargado el ataque giratorio, en lugar de hacer un grito poderoso al final. Además de que también cuando la Ira de Urbosa se realiza correctamente, aparece su cuerpo en esa aura verdosa. Mientras que cuando se hace pero sin causar daños, Urbosa simplemente no aparecerá. Pero sí podrás ver los rayos y el campo eléctrico. En el video de fondo podrás estar observando algunos ejemplos. Y sí, literalmente este bug te perjudica más que ayudarte, pero para la próxima vez que quieras usar este poder y que haga daño, asegúrate de dejarlo cargado por un poco más de tiempo y que la figura de Urbosa aparezca. Intenta este bug y déjame en los comentarios si alguna vez lo notaste o si viste que en algún momento de usar este poder simplemente no causaste daño o si has llegado a ver este bug en alguna otra parte, ya sea en algún video o con alguna otra persona. O si de plano no conocías que podría pasar esto. De mi parte es todo y sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.